Hola, muy buen día. Bienvenidos a partir de este momento a los 90 segundos del día de hoy. Este es el primer tema. Las nuevas declaraciones del presidente Nicolás Maduro frente a la apertura de frontera no cayeron muy bien en la región, pues el tema podría empantanarse y tardar más de lo esperado. Según lo dicho por el jefe del Estado venezolano, la apertura debe ser coordinada entre las partes, sin desconocer los intereses de cada uno de los dos países. Por ahora todo está concentrado en las conversaciones de los gremios y los empresarios, quienes han trabajado de manera conjunta en esa posibilidad desde hace más o menos seis meses. Para los dirigentes de la ciudad de Cúcuta, la coordinación puede hacerse por los delegados que se designen por los dos gobiernos y que posteriormente se avalen por los presidentes como tal, sin necesidad de que ellos participen de las conversaciones. Muy seguramente esta semana las reuniones van a continuar entre los dirigentes regionales del Táchira y Norte de Santander en procura de coordinar los temas para que no se vayan a presentar los inconvenientes que podrían generar las declaraciones. Un tanto, salida de tono del presidente Nicolás Maduro. A esta hora continúan los bloqueos por parte de los taxistas en algunos sectores de la ciudad de Cúcuta. El gremio asegura que estas jornadas de protesta seguirán hasta que sean resueltas las 24 solicitudes que han hecho a las autoridades, dentro de las que se encuentran ejercer control a la piratería y las plataformas de transporte ilegal, así como la revisión de la asignación de nuevos cupos, entre otros. Ante eso, el área metropolitana y la alcaldía de Cúcuta asegura que han venido trabajando con los representantes del gremio y organismos de tránsito y transporte para cumplir paso a paso los puntos que se han acordado. El alcalde Jairo Yáñez también manifestó que están abiertas las mesas del diálogo y que ya hay acciones contundentes sobre estas solicitudes. Lo cierto es que hay un malestar generalizado por parte de los ciudadanos que aseguran que estos bloqueos perjudican no solo la movilidad, sino también la economía en el área metropolitana. La siguiente nota fue publicada el día de ayer en la sección Cortocircuito de la Opinión y dice lo siguiente. El senador Andrés Cristos Bustos vivió en la semana que pasó uno de los días más felices de su vida como congresista. La expedición del decreto 523 que contiene la ley de legalización de barrios y titulación de predios en Colombia. Cristos fue autor y ponente de esta ley que garantiza a más de 3 millones de familias la titulación de sus predios y viviendas. En Cúcuta y su área metropolitana se beneficiarán con esta iniciativa más de 60 mil familias. El senador agradeció el apoyo que recibió de diferentes sectores y les pidió a los alcaldes del país utilizar esta nueva herramienta para mejorar la condición de vida de miles de colombianos. Juan Camilo Restrepo Gómez es el nuevo alto comisionado para la paz en Colombia. Reemplazará al doctor Miguel Ceballos, de quien se conoció en las últimas horas también, la renuncia a ese importante cargo en el Ejecutivo Nacional. El doctor Juan Camilo Restrepo Gómez venía ocupando el viceministerio de Agricultura en Colombia. ¿Será entonces el nuevo alto comisionado para la paz? A continuación les presentamos los resultados de nuestro sondeo digital del fin de semana. Esta fue la pregunta. ¿Usted está de acuerdo con la moción de censura que se tiene programada para el próximo 24 de mayo contra el ministro de Defensa, Diego Molano? Sí, 46%, no, 54%. Gracias a ustedes por su participación. Hoy tenemos una nueva pregunta y tiene que ver con todo lo que está pasando sobre la posible reapertura de la frontera. La pregunta es esta. En su opinión, ¿cuándo cree que se dará la apertura de la frontera con Venezuela? En junio, en agosto o a fin de año. Puede participar a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Magazine en la Mira y en Twitter aparecemos como arrobafrediparadanoventa. Y para el cierre del programa de hoy me voy a referir muy rápidamente al editorial de la revista Semana que habla sobre el tema de Petro. Incluso la carátula de la revista la titula Basta ya, Petro. Y en uno de sus apartes de la revista y su editorial se dice lo siguiente. ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado Petro durante el paro? Por lo menos el 52% de los encuestados considera que su desempeño ha sido negativo. Y solo el 37% lo aplaude y dice que ha sido positivo. Más allá de lo que muestran los sondeos, bien vale la pena analizar con cabeza fría el comportamiento del principal líder de la oposición y puntero en las encuestas presidenciales en medio de la coyuntura más difícil que recuerde la nación en décadas. Eso es solo un párrafo, pero posteriormente el mismo editorial señala que Petro prácticamente está afectando la imagen del país en el mundo entero por sus declaraciones y por sus diferentes pronunciamientos que no gustan a los colombianos. Nos vemos mañana. Buen día para todos.